Capítulo 9. En lo escondido de escarpados parajes. El acceso de la esposa al corazón de Dios. Cuando estábamos recién casados, mi esposa no estaba acostumbrada a la franqueza y hospitalidad común en Luisiana. Una vez la llevé a visitar a un hombre quien, según mi madre, en realidad fue el que me enseñó a caminar. Cuando llamé a su puerta fue obvio que el hombre y su esposa no estaban en casa. Mi esposa se dio la vuelta y empezó a dirigirse al coche. Le dije, ¿a dónde vas? No están en casa, me contestó, así que vuelvo al auto. Espera, le dije sonriendo o yo sé dónde tienen escondida la llave. Renuentemente me siguió al lugar donde estaba la puerta trasera, y me observó mientras yo sacaba la llave oculta. Mi esposa se sentía incluso más renuente para entrar a la casa de mi amigo, pero me siguió a la cocina y me observó mientras yo me ponía a preparar café como si hubiera vivido allí toda la vida. Para decir lo menos, mi flamante esposa estaba más que perpleja y más que preocupada por lo que pudieran pensar los dueños de la casa si nos encontraban literalmente sintiéndonos como en nuestra casa en su cocina. Ella seguía mirando nerviosamente la puerta, esperando que nos atraparan en cualquier momento, mientras yo rebuscaba en los anaqueles de la cocina y el refrigerador, buscando filtros para el café, tazas y crema. En cuestión de minutos los dueños entraron, tal como ella lo había temido, pero no mostraron absolutamente ninguna sorpresa al encontrarnos allí. Estaban más que felices al hallarnos sentados a la mesa de su cocina sorbiendo café de Luisiana caliente y cargado. Es más, actuaron como si nosotros fuéramos los dueños y ellos los invitados que nos visitaban. Después de una maravillosa visita regresamos a nuestro coche y nos fuimos a casa. Allí fue cuando le expliqué a mi esposa en esta región se sobreentiende que si alguien te dice dónde tienen escondida la llave de su casa, no les importará que hagas café en su cocina. Cuando alguien le muestra dónde esconde su llave, le ha dado privilegios de familia. Dios nos ha mostrado su llave oculta, la llave de su corazón y el lugar secreto de acceso a la intimidad divina. Salomón lo llama. Lo escondido de escarpados parajes debe ser obvio que a Dios no le importa que entremos en su casa y preparemos refrescos para él en espera de su presencia manifiesta allí. Y especialmente si nos ha dado la llave desdichadamente, siglos de malas decisiones humanas y nuestra atracción a los arreos de la religión han enturbiado las aguas de nuestra religión privilegiada de gracia con la divinidad. Hemos usado tradiciones y métodos centrados en el hombre y basados en la religión, para reconstruir las paredes que dividen a Dios y al hombre, después que Jesús derramó su preciosa sangre para derribarlas. Dos. Algunas de las viejas tradiciones de la iglesia implican que Dios es demasiado santo, poderoso y alejado de nuestra raza tan baja como para tener comunión con nosotros y permitir que alguien se le acerque. Lo más que pudiera esperar, puede decir alguien, es hallar algún solaz en los grandes templos levantados en honor a la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios, y orar que de alguna manera él verá mis buenas obras y tendrá misericordia del gusano que soy yo. Es cierto que incluso lo mejor que tenemos es más bien lastimero, pero por eso somos salvos por gracia y no por obras. Es también cierto que Dios es santo, poderoso, todopoderoso, todo sabio y está presente en todas partes. Sin embargo, la palabra alejado no se aplica al Dios que descendió para sacrificar a su propio hijo en una cruz para restaurar su comunión con una raza caída. El hombre moderno casi no lo reconoció como Dios. Al otro lado del canal religioso, algunas tradiciones más nuevas de la iglesia parecen descartar toda idea de que Dios es santo, supremamente justo y todopoderoso. Cuando el hombre moderno terminó con Dios, casi no era Dios. La única manera de manejar un truco así de mágico es debilitar o descartar el problema del pecado, y eso es exactamente lo que hicieron algunos teólogos y líderes de la iglesia. Como resultado, muchos dan por sentada la gracia de Dios, casi como si se merecieran la gracia divina. ¿Cómo puede esto tener sentido? Si se merece, no es gracia. Si es gracia, entonces no se merece. Los que intentan venir a Dios mediante gracia grasienta tratan de deslizarse al cielo por la resbaladera de la salvación libre de arrepentimiento. Tratan de acercarse a Dios con descuido sin respetar la santidad de Dios ni considerar pecado del hombre. Es más, la palabra pecado puede estar proscrita en muchos púlpitos, y se la trata en las conversaciones cotidianas meramente como un mito religioso del pasado. Ambos errores en énfasis nos lanzan a un barranco y nos separan de la verdadera intimidad con Dios. El Creador anhela comunión íntima con su creación más elevada, pero sólo en sus términos. Exige total sumisión a Cristo Jesús como Señor, genuino arrepentimiento por el pecado y una actitud apropiada de asombro, hambre, deleite y adoración en su presencia. En otras palabras, Dios quiere que nos convirtamos como ni hilos pequeños ante Él. El tercer énfasis exagerado que desafía a los que persiguen a Dios, es el enfoque extremo en las bendiciones de la mano de Dios antes que en la gloria de su rostro. Muchas veces venimos a la iglesia solamente para presentarle a Dios nuestras listas de deseos y necesidades. Por nuestras acciones, le decimos a Dios que el foco completo de nuestra reunión somos nosotros nuestros deseos, nuestras necesidades, y nuestras peticiones de su bendición. De nuevo, Dios tiene esta increíble idea de que la iglesia tiene que ver totalmente con Él. Cuando nos acercamos a Él con la noción de que se trata totalmente de nosotros, por lo general acabamos diciendo, algo no está bien aquí. Debería recibir un sí, pero lo que oigo es no, ¿qué está mal en este cuadro? He hablado de este problema virtualmente en todos los libros que he escrito y en cada sermón que he predicado en años recientes. Debemos buscar el rostro de Dios y no solamente sus manos. Bendecir al que bendice, y las bendiciones de sus manos vendrán naturalmente. También tenemos la peligrosa tendencia de celebrar a los hombres y mujeres que Dios ha bendecido más que al Dios que los bendijo. En algunos casos la celebración se vuelve tan extravagante que raya en da idolatría de los ungidos. Tal vez deberíamos recordarle a la gente en nuestras reuniones recuerden que no vinieron a verme a mí, vinieron a ver a Jesucristo. Usted no necesita tanto la mano de un hombre impuesta sobre su cabeza, como necesita la presencia de Dios tocando su corazón. Creo en la práctica bíblica de la imposición de manos, pero he descubierto que el toque divino es siempre preferido por sobre el toque humano divinamente ungido. Ambas cosas son buenas, pero el toque de Dios es mucho mejor. Nosotros inmortalizamos a los profetas que pueden decirnos los secretos de los corazones del hombre, pero, ¿dónde están los profetas que pueden decirnos los secretos del corazón de Dios? Planeamos nuestros cultos, elaboramos nuestros sermones y cantamos nuestros cantos para conmover a los hombres, pero, ¿dónde está la iglesia que sabe cómo conmover el corazón de Dios? ¿Dónde están las personas de la cámara interior? ¿Dónde están las personas que le conocen tan íntimamente que su adoración y alabanza puede casi cambiar la opinión de Dios? ¿Dónde están las personas de la cámara interior, los compañeros íntimos de Dios que están tan sintonizados con su corazón que los demás los buscan pidiendo consejos sobre cómo acercarse al rey? Dios quiere levantar una generación de gente que quiera complacer a Dios, y no de gente religiosa producida en serie que quiera complacer al hombre. Nuestro futuro se basa en la sabiduría y los propósitos de Dios, y no en los caprichos y antojos humanos siempre cambiantes. Eso quiere decir que la iglesia necesita desesperadamente gente que posea el secreto de los escarpados parajes a los cuales aludió Salomón Encantares. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. Otras traducciones usan otros términos para referirse a este lugar secreto, pero hay algo en esta frase que claramente conlleva el acceso privilegiado del que ama al amado. Esta es la senda de pasión exclusiva, de adoración reservada sólo para Dios. Esto es lo escondido de escarpados parajes, la entrada de acceso privilegiado que disfrutan sólo los verdaderos adoradores. Los adoradores son el único grupo que, de acuerdo a las escrituras, el Padre busca activamente. Dios habló de cinco hombres en el Antiguo Testamento que sabían cómo mover el corazón divino tan eficazmente que declaró acerca de ellos. Incluso si estos hombres vinieran a hablarme sobre esta situación, no pienso que cambiaría de parecen. Hay un principio subyacente que está funcionando aquí. Evidentemente, algunas personas saben cómo lograr el acceso al corazón de Dios tan eficaz y persuasivamente, que Dios casi evita hablar con ellos respecto a ciertas cuestiones. ¿Suena esto a herejía? Explíqueme entonces por qué Dios singularizó a cinco hombres en el Antiguo Testamento de la manera en que lo hizo. En el libro de Zequiel Dios dijo, Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Chop, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Dios también declaró en el libro de Jeremías, Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia, y salgan. De alguna manera estos cinco hombres encontraron una senda secreta de acceso al corazón de Dios. Dios está diciendo, Hay gente con la cual soy renuente para hablar en tiempos como estos, porque sé que pueden mover mi corazón. Pueden conducirme al punto de hacer algo que era diferente de mi intención original. Es como si algunos pudieran hablarme y convencerme a hacer más cosas que otros, lo conocemos como el poder de la oración. De alguna manera, estos hombres se las arreglaron para acercarse a Dios lo suficiente como para ganarse su corazón. Esto es el poder de la proximidad personificado. No estamos hablando de lisonjas o sobornos. Hablamos de los perseguidores de Dios que saben cómo buscarle con genuina pasión de maneras que él se acerque. Noé, Daniel, Job, Moisés y Samuel, todos ellos se acercaron a Dios a pesar de las crisis imposibles y circunstancias adversas. Noé halló gracia a Dios había tomado la decisión de destruir a la raza humana, pero entonces alguien interrumpió la decisión divina de destruirla. La Biblia dice, ¿Pero Noé halló gracia ante los ojos de Job? ¿Pudiera significar esto también que buscó la gracia y persiguió la misericordia? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué hizo de Noé algo tan especial? La respuesta es que Noé buscó a Dios en días cuando nadie más en el planeta se preocupaba por si Dios existía o no existía, y lo hizo a un alto costo personal. Cuando perseguimos a Dios en un ambiente ligeramente hostil, podemos por lo general retirarnos a nuestro lugar privado de adoración o oración, pero Dios le dijo a Noé que construyera un barco de varios pisos de alto, justo fuera de su cobertizo, a la vista de todos. Noé obedeció a Dios de todas maneras, aun cuando le llegó cien años de sudor en un mundo lleno de críticos. Noé continuó buscando a Dios en obediencia, a pesar de la desaprobación universal del proyecto que Dios le había ordenado. Soportó las burlas y mofas, risas e insultos interminables de sus vecinos, mientras construía un barco en un lugar que virtualmente no tenía agua y no había absolutamente ninguna probabilidad de lluvia. Equivalía a construir un trasatlántico en su patio trasero en medio del desierto de Mojave. Y, sin embargo, Noé lo hizo y agradó a Dios con su sacrificio de alabanza mediante la obediencia. Al fin la justicia y humildad de Noé ante Dios salvó a su familia entera, así como a la raza humana. También halló revelación. La oración persistente y la vida devocional de Daniel son legendarias entre judíos y cristianos que estudian las escrituras del Antiguo Testamento. Nunca se le ve más claramente que durante su ayuno de 21 días cuando Dios envió a su ángel en respuesta a su oración. Los pasajes que describen la intercesión de Daniel por su pueblo revelan uno de los cuadros más claros en la Biblia de la guerra en los lugares celestiales. También vemos cuando cerca Dios escucha y atiende las oraciones y clamores de su pueblo. Entonces me dijo Daniel, No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días, muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aguantale. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije hable mi señor, porque me has fortalecido. Daniel, el mismo hombre que buscó el rostro del señor en oración, antes que salvar su vida acatando la prohibición babilónica de la oración, conocía el poder de la oración. Constantemente puso a Dios delante de la aprobación humana, e incluso por encima de su propia seguridad y comodidad. También se dio cuenta que su acceso privilegiado a Dios no era solamente para su propio beneficio. Tenía la responsabilidad de ponerse en la brecha por otros, exactamente como otro intercesor mayor y más elevado lo haría un día al ponerse en la brecha del pecado por la raza humana. Jo había algo en el hambre de Daniel por Dios que trajo respuesta instantánea a sus oraciones. Tal vez fue su apetito por la sabiduría celestial o su humildad ante la divinidad, que lo promovió al campo de los cinco hombres cuyas palabras podían capturar el corazón de Dios. Job fue aceptado por Dios. Job fue un hombre que pasó la prueba suprema de la adversidad, y demostró su amor incondicional a Dios ante las galerías del cielo como del infierno. Llegó a ser el niño modelo de los que persiguen al Dios divino, cuando demostró bajo adversidad extrema que su amor estaba dirigido al dador de las bendiciones, y no a las bendiciones del dador. Aun cuando Job clamó en dolor y a menudo expresó su frustración y desesperación en toda su odisea, nunca vaciló en su incuestionable amor a Dios. Al final, incluso después de haber perdido su riqueza, su salud, su esposa y su familia, siguió firme en su amor a Dios. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a él y faz de manita mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. ¿Por qué no habréis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job? Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habréis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Cuando Dios oyó su clamor y le contestó, le dio a Job la tarea de interceder por los que se habían puesto en contra suya debido a que él fue acepto a sus ojos. Este es un tipo y sombra tenue, pero acertada de la manera en que el Hijo de Dios oraría sobre el madero maldito cientos de años más adelante. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios escuchó a Job, y escuchó a Jesús. Y somos perdonados porque Jesús fue aceptado. Moisés Dios lo conoció por su nombre. El homicida y típico fracasado que Dios escogió para librar a su pueblo no era extraño a la unción y gloria divinas. Una vez tras otra vemos a Moisés pasando largos periodos en la presencia de Dios oscurecida por el humo recibiendo los diez mandamientos, la ley, y las instrucciones detalladas para el tabernáculo y el arca del pacto. Moisés vio el poder de Dios revelado en las plagas desatadas sobre el faraón y Egipto, la división del Mar Rojo, y la destrucción del ejército del faraón. Moisés comió del maná del cielo y bebió del agua de la roca de la provisión divina en el desierto. Sin embargo, también experimentó el sabor amargo de la rebelión de los israelitas, y su propio fracaso cuando sobrepasó los límites de la obediencia y golpeó la roca que simbolizaba la roca de Israel, perdiendo su propia oportunidad de cruzar el Jordán. Es obvio que este hombre sabía cómo hablar con Dios, y tal vez incluso sabía cómo persuadir a Dios. En el libro de Números Dios le advirtió a Moisés contundentemente, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Moisés no recibió ninguna directiva de Dios. En lugar de eso Moisés le dio a Aarón una directiva. Le dijo que llenara el incensario con fuego del altar e incienso, simbolizando arrepentimiento y adoración. Debido a que Aarón hizo lo que Moisés le dijo, la Biblia dice que se puso entre los muertos y los vivos. H. Como resultado de esto, cientos de miles de vidas se salvaron. Moisés fue un hombre que supo capturar el corazón de Dios. Tal vez el punto secreto de acceso de Moisés al Padre se revela en esta conversación única con Dios. Y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria. Como escribí en En la búsqueda de Dios. Este deseo ardiente de ver la gloria de Dios, de verlo cara a cara, es una de las claves más importantes para el avivamiento y el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. Sangüe 1 Dios oyó un hombre en la lista de los cinco, lleva literalmente el nombre de Dios oyó, y su vida y ministerio encarnan su nombre. La misma concepción y nacimiento de Samuel resultaron debido al clamor desesperado de su madre que Dios oyó. En días cuando pocos oían de Dios, una mujer desesperada llamada Ana, tocó el corazón de Dios al ignorar las protestas de la elite espiritual, y al cruzar las barreras religiosas y de género erigidas por un sacerdocio de mirada turbia. Sus lágrimas y desesperación total atravesaron los cielos de bronce y resultaron en el nacimiento del profeta, que con el tiempo ungiría y guiaría al rey David. Y evidentemente, ella impartió su unción a Samuel quien la llevó a otro nivel. La Biblia dice que Samuel servía al Señor vestido con el efot de lino, incluso desde muy tierna edad, y que aprendió a escuchar la voz delicada de Dios en el templo cuando todavía era un niño. Nunca se olvidó de cómo escuchar y servir a la divinidad. Su relación con Dios era tan única en esa era espiritualmente árida, que la Biblia dice, Y Samuel no creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ¿cuántos de nosotros podríamos afirmar esto hoy? Este captor de Dios sabía cómo tocar el corazón de Dios y cambiar su mundo. Aun cuando la vida de estos cinco hombres escogidos por Dios cubre aproximadamente unos 1800 años, Dios habló de ellos como si estuvieran vivos y en su pensamiento en ese momento. ¿Dónde están los contemporáneos de Daniel en nuestros días? ¿Por qué no oímos a más personas diciendo no sé cómo predicar, y no estoy muy seguro de poder cantar, pero si necesita mover el corazón de Dios, llámeme? Creo que sí hay personas que andan en este nivel de intimidad con la divinidad, pero el cielo sabe que necesitamos más de ellas. La mayor parte del tiempo tratamos de cambiar el mundo mediante nuestros propios esfuerzos minúsculos. Si usted lo mueve a él para que cambie el mundo, entonces el tamaño de la sombra del que mueve y estremece que se arroja sobre el problema es totalmente diferente. Si Dios apenas se encogiera de hombros, galaxias enteras serían desplazadas. ¿Puede ver por qué es tan importante acercarnos a él en amor y adoración? Dios seleccionó a cinco hombres, en un lapso de miles de años de historia humana, y elogió su influencia celestial. ¿Cuántos escogería él hoy? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Los necesitamos. Esto se Dios quiere toda una multitud de hombres íntimos como esos. Anhela una nación entera de reyes y sacerdotes, hijos e hijas. Los cinco hombres al parecer seleccionados personalmente por la mano de Dios en la época del Antiguo Testamento, parecían conocer y comprender lo que Salomón llamó los escarpados parajes. Los hombres conocían que este acceso escondido y secreto a la presencia, podía producir un sí celestial cuando toda circunstancia terrenal dice no. La adoración apasionada se abrirá paso por entre los arreos del fracaso, desaliento y dificultad, para llevarle al lugar de la pasión con Dios. Eso es lo que quiere decir adorarlo hasta que llegue al lugar donde muestre su rostro, o quedarse hasta. Usted rehúsa detenerse o hacerse a un lado para celebrar cuando su mano llena de bendiciones se asoma por debajo del velo. Usted quiere más que las bendiciones de su mano. Usted quiere la gloria de su rostro. Usted ha decidido y ha refinado su búsqueda a punto de que ya no busca una bendición. Está persiguiendo nada menos que al bendecidor. Tal vez su mente ha elaborado una protesta en todo este capítulo. Si es así, por favor, comprenda que la lógica no es la llave mágica de acceso al corazón del padre. Mis hijas han estado llegando a mi corazón desde que gateaban en pañales. Antes de que siquiera desarrollaran la capacidad intelectual para usar la lógica, estaban bien versadas en el uso de la pasión para persuadir a su padre. Tal vez ya no les oiga decir juguemos a las escondidas, papiro, pero ahora han aprendido otras maneras muy efectivas de ganarse mi favor. Han pasado al secreto de los escarpados parajes. La razón real por la que observé este principio escondido, no es que soy ministro de tercera generación, ni que he estado en miles de reuniones de iglesias en todo el mundo. Soy padre de tres preciosas hijas que saben los secretos para abrir la cerradura del corazón de su papá. Permítame ser franco. El momento en que esas niñas empiezan a batir ante mí esas enormes pestañas, no tengo remedio, no tengo escape, y estoy en serio peligro de perder mi capacidad de decir que no. No estoy hablando de perder mi capacidad para corregirlas cuando hacen algo malo. Me refiero a mi capacidad para negarles sus peticiones personales. Al escribir esto llevo 25 años de casado. Quiere decir que ya estoy totalmente amaestrado, y que tengo una comprensión personal de lo que quiere decir cuando mi esposa me llama guapo. Después de años de experiencia me sé todas las palabras y códigos de la casa. De la misma manera, mis hijas saben cómo oprimir todo botón que tengo. Saben exactamente cómo ganarse el favor de papá, incluso frente a la resistencia obstinada. Siempre sospeché que en la casa de los Teney tenía lugar cierto tipo de entrenamiento formal, pero mis sospechas se confirmaron el otro día en mi propia cocina. La culpable fue mi segunda hija. Esa mañana en particular me preguntó si podía hacer algo y le dije que no. Entonces ella empezó a enfurruñarse. Tal vez donde usted viva las adolescentes no se incomodan, pero esa mañana sé que por lo menos una niña en noruiziana estaba definitivamente enfurruñada. Mientras estaba en la puerta, mi enfadada adolescente se acercó a mi esposa que estaba secándose las manos junto al fregadero, y empezó a gemir sobre sus hombros. Papá no me deja. Entonces mi esposa dijo, Déjame decirte algo así es como puedes salirte con la tuya cuando hablas con tu papá, pensé no puedo creer que esto esté sucediendo precisamente aquí en mi propia cocina. Sé que estas lecciones tienen lugar, pero pensé que ocurrían en algún lugar privado. Pienso que son necesarias, pero tienen que ocurrir precisamente aquí conmigo oyendo. Sentí que una mirada de incredulidad empezaba a aflorar en mis ojos mientras escuchaba a mi esposa, mi compañera en la crianza de las hijas, decir, Ahora, mira. Primero te acercas sigilosamente a tu papá y lo abrazas. Entonces le das un beso, y te aseguras de decirle que lo quieres mucho. Ser ni aturdido, observé a mi esposa darle a mi hija una lección sobre cómo manipular a su papá para conseguir lo que quieres. Esto va a ser interesante. En un par de semanas o tal vez en un par de días, ella va a querer algo, y va a ponerlo en práctica conmigo, pensé, Te quiero, papá. No tuve que esperar ni dos minutos. Se me acercó enseguida, me puso los brazos encima como con un resorte, y dijo con la voz más dulce que pudo encontrar, Te quiero mucho, papá. Yo moví a mi cabeza de un lado a otro durante toda la función. Finalmente dije. Gesto no puede ser cierto. Sabes que oí todo lo que acaban de decir. En lo escondido de escarpados parajes eso no desconcertó a mi hija. Te quiero, papá. Beso, beso, beso. Papi, puedo. No puedo explicar lo que ocurrió enseguida, excepto que abrí mi boca para decir no, pero lo que salió fue sí. ¿Le ha ocurrido esto alguna vez? ¿Por qué lo hice? Mi hija había aprendido cómo ir más allá de la lógica y hacer algo totalmente ilógico, accesible mediante la pasión. Si usted no está en este lugar ahora, es cierto que algún día estará pidiéndole al padre cosas que la lógica dice que son imposibles. Eso ya está muerto y no se le puede revivir. No hay manera de atenderlo. No sabes que no puedes hacer esto, y que esa petición es imposible. Al mismo tiempo la pasión está diciendo. Pienso que conozco una manera. Hay una puerta trasera, una escalera secreta que puede conducirte allí, pero la única manera de alcanzarla es mediante la adoración apasionada. Obviamente, nadie puede ni debería tratar de manipular a Dios para que haga algo. Sin embargo, también es obvio para mí que Dios nos dispone para encuentros frescos, y nos da el secreto de los escarpados parajes tan solo para intensificar y preservar nuestra dependencia y pasión por él. La primera línea de encuentros divinos tiene lugar mediante la maravillosa búsqueda de su rostro, cuando lo perseguimos como niños pequeños y le permitimos que nos atrape para una gran reunión de alegría y deleite. A diferencia de la progresión natural de los niños humanos de la infancia a la adolescencia, nuestra posición es que nunca nos graduamos de este nivel de encuentro con el Padre Celestial. Debemos volvernos como niños. Sin embargo, añadimos un segundo nivel de encuentro en nuestra jornada de búsqueda. Es el escarpado paraje en donde lo perseguimos apasionadamente como su esposa, usando todo medio a nuestra disposición. Él nos revela el lugar secreto de acceso mediante la adoración apasionada, pero nosotros debemos suplir la pasión y la búsqueda activa. Hay también un tercer nivel de encuentro reservado para tiempos de crisis, que yo llamo el clamor que Dios no puede negar.